Bienvenido, bienvenida. Estamos en OndaUNED.com y Costa Rica Radio 101.5 FM. Este es un programa de la Cátedra de Historia en el que nos hemos reunido para conversar acerca de migraciones, violencia y conflicto social, la guerra en Siria. En esta ocasión tenemos el gusto, el placer de tener como invitado al licenciado Osvald Quiroz González, tutor de la Cátedra de Historia, investigador en temas de Medio Oriente y conferencista para la Cátedra Ibn Habdun de la UCI. Osvald, en los últimos siete años hemos sido testigos de una guerra que contabiliza entre 400.000 y 500.000 personas muertas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Una contienda en la que las demandas sociales por equidad, empleo y democracia desembocó en uno de los conflictos políticos más apremiantes desde la Segunda Guerra Mundial, situación que además provocó una de las mayores crisis humanitarias en décadas, una crisis que literalmente ha explotado en el corazón de Europa. En ese sentido, ¿cuáles son las verdaderas razones de la guerra en Siria? ¿Por qué se extendió el conflicto a prácticamente todo el país? ¿Cuáles fueron los grupos involucrados inicialmente? ¿Y por qué se complejiza la guerra tras la confrontación entre chiítas, salawíes, afines al régimen de Bashar al-Assad y sunnitas contrarios a este gobierno? Bueno, Soledad, primero que todo, pues muchas gracias por tu invitación. Bueno, ciertamente el tema en Siria es un punto, un tópico, pues muy denso de su análisis, especialmente por todas las implicaciones internacionales que ha tenido en los últimos años. Creo que es importante, antes de mencionar un poco las razones de por qué estalla la guerra en Siria, pues contextualizar un poco alguna serie de ideas y conceptualizar unos puntos para que nuestros estudiantes, así como nuestros oyentes y televidentes, nos entiendan mejor. Primero que todo es entender que el conflicto en Siria no necesariamente, no es un aspecto que tenga que ver propiamente con el Islam como religión. Bien, eso es una lamentable intergiversación que se ha hecho desde Occidente a partir de estos conceptos. Entendiéndolo también desde el punto de vista de que la situación que se está desarrollando hoy en Siria, que desde el 2011 que estalló este conflicto, está vinculada principalmente a un problema heredado de las potencias europeas en el Medio Oriente. Ese es el problema principalmente a partir del proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Porque estos países, básicamente el sistema democrático entró como una novedad, pero a la fuerza. No hubo un proceso de transición, no hubo un proceso de construcción previamente de los estados después de la Segunda Guerra Mundial para que estos se formaran. Entonces, cuando llegan las democracias, entrecomilladas por supuesto, habrán grupos importantes o líderes políticos que van a tener una tendencia particular pro-norteamericana o en el caso después de la Segunda Guerra Mundial, pro-soviética en ese entonces. En el caso particular de Siria, tenemos el caso de una supuesta democracia, a partir del partido Baas, que fue encabezada por Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, que estuvo en el poder desde 1971 hasta el año 2000, 30 años en el poder, y posteriormente Bashar al-Assad desde el año 2000 hasta hoy en día. Es decir, hemos tenido básicamente unos 40, casi 50 años de una dinastía de la familia al-Assad en Siria. Bien, un punto importante también para entender lo que nos pasa particularmente en Siria es la composición religiosa, que es uno de los aspectos trascendentales del desarrollo del conflicto. En Siria, la mayoría de la población es de origen sunni. Los sunnitas es la mayoría de la población musulmana en el planeta, pero está gobernada esta población por una minoría xiita, específicamente los alagüitas, del cual Bashar al-Assad y su familia son pertenecientes a este grupo. Por tanto, es un grupo minoritario religiosamente hablando que gobierna a una mayoría sunnita que no entran en concordancia con algunos de su aceptación o adaptación al islam. Entonces, ¿por qué estalla este conflicto en Siria? Esto estalla a partir del año 2010-2011 cuando empieza la mal llamada primavera árabe, porque hay que ser muy claros en eso, no es una primavera árabe. De hecho, podríamos decirlo como está el contexto, es un invierno árabe, por todo el conflicto, las guerras, la inestabilidad política generada a partir de esto. Se llamó primavera árabe por el proceso de la primavera de mayo del 68 en Francia y la pretensión original de esto de los grupos sociales era, en Siria particularmente, pues reclamar por libertades y garantías sociales. Esto es el punto fundamental. La gente reclamaba por un proceso de mayor apertura y luchar contra situaciones normales que existían en todos estos países como la falta de alternancia política, 40 años de la misma familia en el poder, 50 años, prohibición de partidos políticos, además de corrupción, pobreza, desempleo y los constantes fraudes electorales. Sino también que empieza a tomar un ámbito global en toda esta dinámica que es más llamada primavera árabe. Podemos decir el término correcto que es la revolución de los pueblos árabes. Por ejemplo, en Egipto se decía la revolución del jazmín, etc. Y son parte de esas características de cómo la poca alternancia política generó estos conflictos. Y cuando estos líderes políticos caen, como en el caso de Egipto o de Libia, pues ya no hay quien pueda sustituirlo. Siempre, lamentablemente, existe una tendencia de hablar de la democracia y demás desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista occidental. Y eso es una tentación que tenemos y que muy bien lo decía Elías Trabulce en su libro de Introducción a la Historia Universal, de Ibn Abdul, de que siempre tendemos a ver lo que pasa en el otro lado del mundo, pero desde nuestra perspectiva occidental. Entonces, es un punto importante para reflexionar sobre qué es lo que realmente hay en un juego en Siria. No es solo un conflicto interno, si hoy es algo más allá. ¿Y por qué un conflicto que inició con una demanda ciudadana válida contra un régimen opresor termina convirtiéndose en una parte del juego de intereses del ajedrez político mundial? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tantas partes hoy involucradas en un conflicto que inicialmente inicia con una demanda ciudadana? Lamentablemente, esto tiene que ver con intereses económicos e intereses geopolíticos, efectivamente. El conflicto de Siria, Siria no es un país exportador de petróleo, Siria no es un país que tenga grandes cantidades de gas para exportar al mundo, etc. Pero Siria goza, o puede ser también su maldición, de una posición estratégica y geopolítica fundamental para muchísimos países. Y aquí es necesario puntualizar dos aspectos esenciales del por qué este devenir político, este ajedrez político. Por un lado, tenemos el gas y el petróleo. Eso es un punto esencial. Y aquí entran otros países u otras fichas de este juego político. Qatar, por ejemplo, había establecido una especie de negocio con el gobierno de Bashar al-Assad para construir un gaseoducto que atravesase desde el Golfo Árabe, pasando por Arabia, por Jordania, por Siria, por Turquía, para llegar finalmente a Europa. Ese es uno de los tantos países que están involucrados. Rusia, por supuesto, un gran aliado del régimen de Bashar al-Assad a través de su empresa, Gazprom, dota del 25% de gas a toda Europa. Y ese gas es fundamental y viene a través del paso por Siria. Entonces, hay intereses también de los rusos por crear un nuevo proyecto, un gaseoducto para generar eso y así incrementar el poder económico de los rusos frente a Europa Occidental. Y, por supuesto, no fue faltar dentro de esa escena en la participación de los Estados Unidos, que había propuesto un famoso proyecto de gaseoducto y oleoducto llamado Proyecto Nabuco, que hace referencia a Nabuco, el gran personaje de la antigua historia de Babilonia, que era un proyecto que iba a atravesar Irak y Siria, iba a pasar por Turquía para después también llegar a Europa, para intentar restar un poco la dependencia de Europa hacia el gas ruso. Todas estas características están inmiscuidas también en Irán, que es una de las potencias regionales de la zona. Como lo será, la firma de un tratado en el año 2011, ese gaseoducto se firma cuatro meses después de que estalle el conflicto y iba a generar una manera para fortalecer el poder económico de los iraníes en el territorio, pero que no se concretó debido a este espantoso contexto de guerra civil. Estás escuchando OndaUNED.com y Costa Rica Radio 101.5 FM. El futuro será lo que hagamos con ello. Y ese futuro será un país extraño, como bien lo mencionaba el gran intelectual, historiador y académico Joseph Fontana. En tanto, no comprendamos la trascendencia de mirarnos en los otros y construir una ciudadanía común, una solidaridad humana más allá de las fronteras ficticias que nos hemos creado. Para reflexionar sobre esto, para reflexionar sobre el tema que estamos conversando hoy con Oswald, hemos querido traerles el poema del poeta palestino Tafik Sijat, denominado En el tronco de un olivo. Porque yo no hilo lana, porque yo estoy expuesto cada día a órdenes de arresto, y mi casa está expuesta a las visitas policiacas, a las pesquisas, a las operaciones de limpieza, porque me encuentro en la imposibilidad de comprar papel, grabaré todo lo que me sucede. Grabaré todos mis secretos en un olivo del patio de mi casa. Yo grabaré mi historia y el retablo de mi drama, y mis suspiros en mi jardín, y las tumbas de mis muertos, y grabaré todas las amarguras que borrará un décimo de las dulzuras por venir. Grabaré el número de cada caballería despojada de nuestra tierra. El emplazamiento de mi aldea, sus límites, las casas dinamitadas. Mis árboles arrancados, cada florecita aplastada. Los hombres de los que se han regodeado en descomponer mis nervios y mi hálito. Los hombres de las prisiones, las marcas de todas las esposas. Cerrada en mis puños, las botas de mis carcereros. Cada juramento arrojado a mi cabeza, y grabaré kafren kasen. Yo no lo olvidaré. Y grabaré de ir yacín. Tu recuerdo me devora, y grabaré. Hemos alcanzado la cima de la tragedia. La hemos alcanzado. Grabaré todo lo que me descubre el sol, me murmura la luna, lo que me narra la tórtola en los pozos, cuyos enamorados se han exiliado, para que lo recuerde. Me quedaré de pie para grabar todo el retablo de mi drama, y todas las etapas de la derrota, de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, en un tronco de olivo, en el patio de mi casa. Osvald, aludiendo a esa maravillosa y sensible poesía sobre la realidad de los pueblos árabes, y la forma como las potencias occidentales han cercado también las posibilidades de estos países, yo quisiera que reflexionemos alrededor de por qué han fallado de forma tan rotunda la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos, específicamente de la Organización de Naciones Unidas, en poner alguna solución real y posible a la crisis en Siria, una crisis que, como mencionamos al inicio, inició desde marzo del 2011, son más de siete años de guerra, de una guerra cruel, en la que han muerto niños, mujeres y hombres gaseados. Y si esta guerra, de alguna forma, es una muestra de nuestro fracaso como humanidad, del fracaso de las instituciones supranacionales anacrónicas, carentes de decisión y de voluntad política. ¿Qué piensas de eso? Sí, ciertamente lo que pasa en Siria es algo desgarrador, y la gente de la opinión popular dice, pero ¿por qué esto no se detiene? ¿Por qué no entra a Estados Unidos? ¿Por qué no entra a Rusia? A parar ya este conflicto, que este conflicto no es de una sola dirección, no es unidireccional, es multidireccional. Y eso es uno de los puntos más trascendentales para entender lo que pasa en Siria. Porque en Siria no solo son los rebeldes contra el gobierno de Bashar al-Assad, es el gobierno de Bashar al-Assad contra los rebeldes apoyados por los Estados Unidos. Son los rebeldes que luchan contra la presencia del Estado Islámico también en la región. Es el gobierno de Bashar al-Assad que también lucha contra la presencia del Estado Islámico. Entonces tenemos múltiples dimensiones de esto. Un punto importante para entender es la dinámica del interés que hay detrás de ello. Estados Unidos y sus aliados europeos, principalmente los británicos y los franceses, que entrenan a los rebeldes sirios para que estos luchen contra Bashar al-Assad por un punto. Qatar y Arabia Saudí que financian económicamente a los rebeldes yihadistas. Es decir, está comprobado la participación económica de Arabia y de Qatar en el financiamiento económico al Estado Islámico, a ISIS, en la región. Entonces es una forma para esas. ¿Qué papel consideras que ha tenido ISIS en este contexto? Pareciera que la intervención de ley ha venido a complejizar aún más una situación que de por sí ya se había convertido en una serie de núcleos de grupos rebeldes confrontados entre sí. Sí. Y tal vez eso es una de las cuestiones por las que no se ha logrado tampoco de poner el régimen de Bashar al-Assad. Exactamente. Lamentablemente la presencia del Estado Islámico surge por la inestabilidad creada por la invasión de los Estados Unidos en Irak en 2001. El Estado Islámico es como el hijo malcriado de Al-Qaeda. Entonces, al tomar más poder, Abu Bakr al-Baghdadi declara el Estado Islámico propiamente, el Estado de este... que hay distintos nombres. Se dice E-I, Estado Islámico, ISIS, que es el término en inglés, o Daesh, que es el término en árabe. En árabe es Al-Dabla, Al-Islamiyah, Fiyad-Iraq o Al-Sham, que es el nombre correcto del Estado Islámico en árabe. Y esa dinamización ha sido aún más problemática porque la fuerza militar del Estado Islámico desde el 2014 ha sido impresionante. Hoy en día, en el caso sirio, el 90% ya ha perdido ese territorio, el Estado Islámico, pero no sin las agravantes de las mutilaciones, de las decapitaciones, de una forma, de una tergiversación perversa de lo que es realmente el Islam, porque ellos no representan al Islam, ellos son una perversión del origen de la temática del Islam, que no habla de la violencia extrema, no habla de esos puntos, sino que es más allá de la tolerancia, la paz, porque esas son las religiones del Medio Oriente. Entonces, efectivamente, la participación o la presencia del Estado Islámico aún complica más la situación internacional, tomando en cuenta no solo las potencias occidentales, sino también la presencia de potencias regionales como Irán, que entrena y también ayuda al régimen de Bashar al-Assad, y por supuesto Rusia, que ha dado unas clases, realmente ha dado clases de maestría, de tomar puntos estratégicos, de bombardear al Estado Islámico en Siria, pero que a la vez Rusia ha ayudado a Bashar al-Assad bombardeando los puntos rebeldes para apoyar al gobierno de al-Assad. Entonces, es una cuestión multidireccional y multinacional en un territorio que básicamente se basa en el drama por el interés de dos grandes potencias, los Estados Unidos y Rusia. Y sobre todo el acceso a un punto estratégico que es el puerto de Tartus, en el Mediterráneo, que es el único acceso militar de la naval, de la flota rusa en todo el mar Mediterráneo. Es por ello que Rusia, dentro del papel que desempeña en el Consejo de Seguridad, como parte, como miembro fundador, no va a permitir una intervención de los Estados Unidos. Entonces, se establece el derecho al veto. Y entonces, al no permitir ese establecimiento de una intervención directa de los Estados Unidos, militarmente hablando, el conflicto se va a mantener. Por tanto, es importante entender esas razones. El interés, por un lado, de los rusos por no perder un puerto, porque si entra a Estados Unidos y logra a Estados Unidos el control de Siria, básicamente es un golpe elemental al poder militar de Rusia en el Mediterráneo. Y por otro lado, los estadounidenses muy interesados en lograr entrar ahí para golpear a Rusia y también tener el control geopolítico y económico que implica el paso por todos estos sectores del mar Mediterráneo. Y, por supuesto, el control que existe para Occidente. Ese es uno de los dramas. Pero también tenemos la situación de los desplazados, 5 millones de desplazados, según la CNUR, por ejemplo, además de 500 mil muertos que hay en Siria. Entonces, el drama es latente y la poca intención realmente de las potencias es por los intereses económicos que hay detrás de todo ello. Pensando en esto último que mencionas, el drama humanitario que ha significado la guerra en Siria, una guerra que nos ha conmovido desde lo más profundo a todos, y de esos prácticamente 11 millones de desplazados que ha dejado la guerra, o sea, prácticamente la mitad del país sirio, quisiera que nos contese un poco, o que reflexionemos un poco sobre el asunto de las olas migratorias, producto de esta catástrofe en Siria, que, bueno, no solamente han evidenciado el conflicto social y la problemática de la xenofobia en Occidente, sino que también han suscitado resurgir de agrupaciones y partidos políticos ultraderechistas. Entonces, un poco reflexionar por qué, y si se evidencia un doble estándar y una doble moral con la situación de miles de inmigrantes árabes que han escapado hacia Europa, por ejemplo, que hay un discurso humanitario y de derechos humanos, pero al mismo tiempo, cuando hace por lo menos dos años, sobre todo hace de dos años para acá, que la migración ha venido siendo más fuerte, hay posiciones ya muy, muy encontradas, y hay choques frontales entre los mismos países europeos, como fue en su momento el caso de Hungría, y más bien sorprendente la posición en su momento de Alemania y de Merkel, tratando de recibir inmigrantes y ordenar un poco las cosas dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué reflexión podríamos hacer con este, que es además uno de los grandes productos o problemas de la globalización actual, de la globalización hegemónica, que es la migración? Bien, la migración, pues evidentemente, como vos me lo estás mencionando, es un reflejo de la dinámica social de los países. El poblador sirio, la mujer siria, el hombre sirio, no sale de su país por placer para arriesgarse, cruzar un desierto, cruzar el mar Mediterráneo y morir ahogado en las costas de Grecia, en las costas de Italia. Esto, lamentablemente, es una situación que escapa al punto, o al eje más estable económicamente para ellos, que es Europa, claramente, y las migraciones constantes, que no solo han sido sirios, que es un punto importante, han sido libios también, que escapan de su país, también por un contexto de guerra civil. Aproximadamente, según la CNUR y Human Rights Watch, hay aproximadamente unos 600 mil libios que han escapado del país por la guerra civil que está pasando ahí, y la presencia también del Estado Islámico en el norte de África. El drama de los refugiados y el crecimiento de la xenofobia está muy relacionado también con un discurso que vemos en la política norteamericana. Este fenómeno Trump, que lamentablemente ha generado aspectos muy negativos en justificar nuevamente el racismo, justificar la xenofobia, basado en un discurso supremacista blanco. En el caso particular de Alemania, tenemos un caso que es la llegada de la ultraderecha a partir del Partido Alternativa para Alemania, que hoy en día es tercer fuerza política en Alemania. No es nada despreciable, es muy preocupante esto. También tenemos ejemplos como... Y la escalada de este tipo de gobiernos en Europa y en otras partes de América Latina, por ejemplo. Y eso es algo paradójico, ¿verdad? Brasil con Bolsonaro es un problema importante. Mateo Salvini también, Salvini en Italia, que ha propuesto un discurso también racista y antimigratorio. Y también podemos hablar del Partido Libertad de Austria, de Heinz Christian Strasch, que es otro gobierno, que él es el vicecanciller en Austria. Y ni qué hablar del partido de este Frente Nacional Francés, encabezado por Marine Le Pen. La situación es dramática porque los refugiados que llegan a Europa no van a ir porque les place. Es por una situación de drama, de muerte espantosa en Siria que ha ocurrido en los últimos años. Y sobre todo por las faltas de alternativas que han generado los gobiernos europeos para las soluciones hacia estos refugiados, pero también la inacción de Europa para poner un freno a la matanza en Siria. Que esa es la principal razón. Si la guerra se detiene, pues en algún momento el sirio que está en Europa se va a ver tentado de volver a su país porque son sus raíces. Entonces, son situaciones muy importantes y que tenemos que reflexionar porque estamos dentro de una guerra global. Y eso es un punto muy importante y no podemos dejar de lado lo que les está ocurriendo a estas personas porque se exponen a trata de blancas, se exponen a tratos de esclavitud o cuestiones así que pueden generar en situaciones aún más dramáticas. No solo para el europeo, porque también llegarán grupos radicales dentro de esas migraciones que generarán lamentables ataques terroristas que hemos visto. Pero también hay grupos que incentivan esta situación y este rechazo hacia los inmigrantes. Como por ejemplo medios de comunicación como la revista francesa Shakli Abdo, que recibió un ataque de terrorista en 2015, ¿verdad? Llegan y mataron a los caricaturistas, pero por burlarse del Islam, por burlarse de su fe, por burlarse de su cultura. Estamos en una característica muy importante de encuentros, de culturas que no van a generar realmente nada positivo si no hay una acción real de las potencias europeas y si Estados Unidos y Rusia al fin se ponen de acuerdo para acabar este conflicto. Sí, Osvaldo, me salgo brevemente del guión para preguntarte si hay alguna esperanza. Yo sobre este tema, investigando un poco sobre el tema, me doy cuenta de que hay desde Amnistía Internacional y algunas otras agrupaciones de sociedad civil, por ejemplo, hay agrupaciones como Guernica 37, que son agrupaciones que desde el principio de la jurisdicción internacional están tratando de ver la posibilidad de enjuiciar por crímenes contra la humanidad, por crímenes de guerra y por todo el asedio que ha sufrido la población siria. ¿Crees que hay alguna esperanza en la sociedad civil, en el grupo ABA, en los activistas de derechos humanos, el mismo observatorio sirio que ha sido fundamental para enterarnos de lo que está sucediendo internamente en Siria? ¿Crees, ves alguna luz en el camino para Siria en el futuro próximo? La luz en el camino, o tal vez la manera para ver cómo podemos detener o cómo se puede detener este conflicto es, como está en desarrollo principalmente del gobierno de Bashar al-Assad contra el Estado Islámico, es que Bashar al-Assad tome el control nuevamente de Siria. De poner a Bashar al-Assad generará un proceso de inestabilidad que ya se vio reflejado en Egipto, que ya se vio reflejado en Túnez, que ya se vio reflejado en Irak y en Libia. La situación principalmente promulgada o apoyada por los rusos va a ser fundamental en el sentido de que generar esa estabilidad política que se necesita. Los rusos es el principal aliado, Vladimir Putin es el principal aliado de Bashar al-Assad, a partir de esto puede haber una forma de solucionar la situación para que haya un control primero de detener a los rebeldes de parte de Bashar al-Assad y tratar de expulsar o extirpar al Estado Islámico de la frontera norte de Siria. Por supuesto no estoy defendiendo la postura de Bashar al-Assad, ni menos diría. Sin embargo, la situación actual genera realmente algo, es como un problema tan grande que la única posibilidad real para que esto pueda detenerse un poco es que haya al menos un poco de estabilidad de tener la guerra civil en Siria para empezar un proceso de reconstrucción. Un proceso de reconstrucción que por supuesto la de las grandes potencias... De transición. De transición. Y ese proceso de transición, pues algunos grupos económicos están muy interesados, se están flotando las manos para ver cómo vamos a invertir en ese proceso de reconstrucción de un país con una historia milenaria totalmente destruida, las grandes ciudades como Homs o Damasco, destruidas por completo en este conflicto espantoso. Y ese patrimonio material que ha sido lamentablemente destruido por esta lamentable guerra y por la presencia del Estado Islámico que afortunadamente está disminuyendo cada vez más en este país. Osval, ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer compartir con vos en esta tarde. Y hemos aprendido muchísimo sobre el tema de Siria. Nos han quedado muchas preguntas más, pero también hemos podido aclarar muchísimos temas y sobre todo para nuestra estimable audiencia. Contarles que en esta transmisión estuvo con nosotros Sebastián Fournier, en la edición para Radio José Navarro Gómez, en la producción Sol Hernández y Catalina Montenegro. Les agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias.